bueno amigos con todo lo que ustedes nos han mandado si tenemos nosotros acá el archivo nos vamos de regreso a hace más de un año hace más de un año que radio revolución transmitió para Honduras y el mundo la que se estaba ya planificando y en su etapa casi final lo que iba a ser el fraude de un año después que es el fraude que acaba de dar se acaba de dar en Honduras vea usted amigo y amiga que después de tantos sugerencias que ustedes nos han dado y nos han preguntado por este archivo ya nuestros técnicos lo tienen aquí a la disposición y se lo vamos a poner y les pedimos una atención como siempre ya que están unos elementos importantísimos y tengan en cuenta pónganlo en el contexto histórico que esto se dijo un año antes un año antes cuando radio revolución tiene estos documentos desclasificados de algunos elementos de las altas jerarquías del aparato militar de Estados Unidos en donde se estaba ya manejando este fraude que nosotros le anunciamos al pueblo y que ahora pues no tenemos que no tienen que decirnos que están bien agradecidos con radio revolución amigos y amigas hemos recibido miles y miles de correos acá de textos de whatsapps en donde nos dicen que gracias a radio revolución empezó también en parte la movilización del pueblo hondureño para hacer la frente a este fraude y es lo que ustedes están viendo ahora vámonos con radio revolución entonces un año atrás oigan lo que dijo radio revolución en el contexto de la de lo que es centroamérica en general y en particular lo que es el triángulo del norte es como se debería entender lo que para muchos ha sido una violación a la constitución un rompimiento a la constitución política de honduras y la violación a todas las leyes existentes en cuanto a los procesos electorales la medida que se da hace unas horas en donde se declara reelegible al señor juan orlando presidente ahorita de honduras que obviamente pues se tiene el apoyo completo el apoyo indefinido el apoyo incuestionable de lo que es la embajada de Estados Unidos de ahí es donde tiene que entenderse el porqué inclusive esta reelección para las próximas elecciones que ya ya están a la vuelta de la esquina relativamente hablando se pudiera decir ya que el 2017 honduras reelegirá independientemente de del número de votos reelegirá a al señor presidente actual como resultado de una maniobra que rompió todos los esquemas y que violó la constitución ya es conocido entonces ya hoy de hecho en muchos sectores hondureños se habla de la ilegalidad del próximo gobierno y decimos desde el principio de que hay que entender lo que es el triángulo del norte para llegar a esa conclusión de que el próximo presidente de la república de honduras va a ser el actual presidente Estados Unidos y su doctrina tienen en estos momentos bien claro el esquema geopolítico especialmente en lo que se relaciona a Guatemala a Honduras y a El Salvador y de ahí que deben de tener a representantes que respondan a los intereses directos primero de la política exterior de las élites económicas políticas y militares de Estados Unidos segundo que tengan el apoyo de las élites locales en el caso de Guatemala ese es el caso en el caso de El Salvador ese es el caso en el caso de Honduras de igual manera hay un apoyo completo a esta política de militarización del triángulo del norte de parte de la iglesia de los sectores económicos y de los sectores militares y de los sectores políticos élites elitistas de estos tres países hay en el contexto político de Honduras una figura que responde más que perfecta a estos planes del pentágono de Estados Unidos y esa figura es el actual presidente de la república de Honduras de ahí que tuvieron que llegar a límites de violar la propia constitución pero como lo dicen muchos ya muchas voces en el en el silencio de la sociedad hondureña lo dicen que se ha convertido en una norma se ha convertido en una cultura política lo que es la violentación de los documentos más sagrados del de la patria en este caso de la constitución política en ese sentido el pueblo hondureño la sociedad hondureña tiene que tener bien claros que de no movilizar al menos un 60% de la población en general a nivel nacional el próximo presidente de Honduras será el actual presidente los invitamos a que estén pendientes de la radio global siglo XXI precisamente porque no conocer la doctrina Obama en este caso ya para el otro año la doctrina Trump sería desconocer el rumbo político económico social y militar de Honduras Honduras es una pieza fundamental una pieza clave es una de las piezas más importantes para llevar a cabo el plan del pentágono que es la militarización completa de estos tres países y no se puede dar por eso se llama triángulo no puede haber un triángulo y solo dos van a funcionar de ahí que en Guatemala se dio el golpe de estado otros le llaman elecciones pero fue un golpe de estado en contra de otro pero en Molina ya que él en más de algún punto a pesar de haber sido inclusive en muchos en algunas instancias parte de aquella doctrina de Reagan y Bush en los 80 y en los 90 y de Clinton también a pesar de eso hablaba de ciertas limitaciones se oponía hasta cierto punto a la militarización a este triángulo del norte que el objetivo siempre fue y ha sido el de aislar completamente a Nicaragua para inclusive si es posible en un futuro no muy lejano lanzar un eventual ataque entonces ya en Guatemala la extrema derecha está en el poder en El Salvador la extrema derecha de facto es el poder aunque tenga algunos administradores los administradores que en estos momentos se dicen llamar partido de oposición FMLN están arrodeados en estos momentos se pudiera inclusive decir de que no durarían hasta las próximas elecciones del 2019 ya que hay planes de de ajusticiamientos algo otros lo llaman golpes de estado suaves pero hacia esa dirección marcha El Salvador hacen una nueva realidad política entre comillas eso ya que lo que va a pasar es de que va a regresar esta ultra derecha nacionalista ¿no? similar a la de Trump en Estados Unidos y ahora el caso de Honduras tienen entonces los pueblos de Honduras de Guatemala y de El Salvador una gran responsabilidad tendrían que movilizar mínimo al 60% de la población algo que para muchos parece imposible y para algo otro es una posibilidad remota en el caso ahorita de Honduras hay una alianza hay coaliciones hay ideas ya se habla de todos contra Juan Orlando se habla de una coalición de alianzas se habla de alianzas políticas pero se tiene que tener bien claro que el pueblo de Honduras no va a estar peleando contra el partido de Juan Orlando sino que va a estar peleando contra toda una doctrina contra la doctrina Trump de tal manera de que desde esta radio mandaríamos tal vez una propuesta modesta al pueblo de Honduras que para rescatar a su país necesitan movilizar a más de la mitad de la población un país que se hunde en estos momentos en una profunda corrupción en una profunda ola de violaciones a los derechos humanos en una se hunde en una profundización de la pobreza en donde ya alcanza niveles alarmantes y que toca a más del 70% de la población entonces hay condiciones para movilizar a esta población que sigue y seguirá pobre al menos cambien las estructuras actuales de poder y eso lo pudieran hacer de la única forma de cambiar la dirección política que empieza a formar ya a dar forma y que hoy en las próximas elecciones todo apunta a que el próximo presidente será el presidente actual entonces desde acá el panorama es sombrío quisiéramos inclusive decir que estas movilizaciones tendrían que haberse dado ya desde ayer entre comillas ayer ¿verdad? tendría que estar ya el pueblo movilizado a lo largo y ancho de ese gran país más sin embargo lo que vemos en los próximos meses es una división una partición es una compra y venta de elementos dentro de esta misma coalición para que nunca llegue a su formación completa hay hay miles hay millones de dólares que se están distribuyendo ya dentro de estos mismos partidos políticos dentro de las mismas organizaciones que apoyan a estos partidos políticos en esas coaliciones y nos tememos a que va a ser van a ser alianzas coaliciones que nunca van a lograr cohesionarse dada la gran intervención financiera que están ejercitando organismos llamados ONGs organizaciones no gubernamentales con financiación fuerte que viene de afuera bueno lo oyó en radio revolución y es cierto para todos ustedes que nos están aquí escuchando en vivo y en directo este diciembre de 2017 esa era una transmisión del año pasado como sabe todo eso radio revolución nos preguntan como le llega la información nos preguntan como es que ustedes han acertado perfectamente nos preguntan bueno amigos y amigas radio revolución está 24 horas al día 7 días a la semana haciendo investigaciones permanentes para que usted ya ve en el caso de Honduras imagínese que cuando nosotros les informamos en el 2016 que empezaran a movilizar por lo menos a la mitad de la población que iba a votar por la oposición tenían un año para planificarlo pero que pasa hoy en el 2017 mire ahorita nada menos que le acabamos de transmitir también el reporte que tenemos del comando sur movilizando ya a tropas listas porque la policía militar hondureña el ejército hondureño no van a ser suficientes para controlar a un pueblo que ya está en las ciudades en las colonias en las capitales en las calles ya está pero oiga bien escuche bien este audio que le mandamos el año pasado porque hay muchos elementos que hay que considerarlos ahorita han habido pláticas en la en la en la embajada y y hay un intento fuertísimo de comprar a salvador narrarla que es el candidato que ganó de la oposición hay de hecho pláticas directas y en secreto aislando a los demás elementos de esa alianza especialmente a toda a toda esa a todo ese activismo del partido que lidera Manuel Zelaya con Xiomara Zelaya mire que lo que está pasando en Honduras pudiera llegar ya en unas horas a convertirse en un baño de sangre inclusive se está manejando ya la información de que pudieran extraditar capturar asesinar políticamente a Manuel Zelaya y Salvador narrarla probablemente el ataque ahorita va directo a Manuel Zelaya tenemos entendido que pudiera darse lo que se dio allá en Cataluña en donde el pueblo eligió su libertad entró el ejército a reprimir expulsaron a los líderes y los líderes ahora se encuentran en el exilio bueno ojo con el pueblo de Honduras hay conversaciones a nivel de Pentágono de extirpar al liderazgo de esta alianza recuerde que estamos transmitiendo directamente desde desde el país del norte donde la planificación va y la han perfeccionado a tal grado de que Estados Unidos no va a permitir que estas elecciones se vayan por la dirección de la legalidad entonces esto implica mucho pueblo de Honduras si están dispuestos a recuperar su país si están dispuestos a rescatar la soberanía del país si están dispuestos a reclamar lo que les pertenece tienen que salir permanentemente a las calles y quedarse allí hasta que se respeten los resultados de esas elecciones y si eso va a implicar formar un gobierno paralelo a la dictadura tienen que hacerlo tenemos acá ya algunos informes de que se le sugiere a la alianza ya que triunfaron que empiece a formar su gobierno provisional paralelo a la dictadura para tomar posesión como lo indican las leyes el próximo enero del 2018 ya tendrían que estar formando su gabinete de ministros y todo todos sus diferentes departamentos tendrían que estarlo ya llenando con la gente del nuevo gobierno que ganó las elecciones un gobierno paralelo a la dictadura toma posesión el próximo enero con un 50 60% del apoyo del pueblo y recuperan su país desde Radio Revolución hemos transmitido nuevamente en directo para el pueblo de Honduras y los pueblos del mundo en directo en directo Gracias.